Seguimos con este asunto, ¿por qué se silencia? ¿Por qué no se habla de todo ello? Editorial, con Rafa Núñez Huesca. Permanecen en la retina de todos los españoles los rostros de la llamada manada. Cinco jóvenes sevillanos que abusaron de una joven durante las fiestas de San Fermín. Aquello abrió telediarios, periódicos, tertulias radiofónicas. Se dedicaron centenares de horas de televisión en analizar el caso. Colectivos feministas salieron a la calle reiteradas veces, clamando incluso, algunos de ellos, por la pena de muerte. El ruido político, social y mediático fue absolutamente ensordecedor. Justo lo contrario de lo que ha ocurrido con un grupo de 15 jóvenes, al que se refería mi compañera Alba Vila, que este fin de semana han abusado de una joven en Santa Coloma de Gramanet, después de apuñalar a su novio. ¿Por qué este caso no ha hecho ruido ni lo hará? Pues por pura corrección política. Los 15 jóvenes eran magrebíes y no españoles, y por lo tanto ha de silenciarse. Lo dicen incluso algunos famosos comunicadores. La gente no debe conocer estas cosas. Ocurrió lo mismo en la ciudad inglesa de Rotterdam, donde desde 1997 al año 2013, en Rotterdam, fueron violados 1.400 menores por bandas organizadas. Y también se silenció. La razón, los violadores eran pakistaníes. La corrección política está estrangulando la libertad de información. Y además, y esto seguro que no les gustará a los guardianes de la corrección política, alimentando a los partidos que la combaten. Está ocurriendo en toda Europa. Rafa, gracias. Gracias.